Yo, lamentablemente, hice la mayor parte de mi carrera como periodista deportivo, así que mis reuniones eran con Basile, Pagani, Mostaza Merlo. No era muy para calentar. Me perdí toda esa parte de la tele, de la seducción y del periodismo de seducción, me la perdí, no sé, en tu caso, en mi serio de Laura. Disculpame, habrás tenido lo tuyo, papi. Habrás tenido lo tuyo. No lo va a compartir, señora, porque él es un señor muy mezquino. Todos habríamos tenido lo nuestro. Pero qué pareja hot, la negra y Luciano Castro. Qué bomba la negra siempre. La negra es una de las minas, para mí, más hot que hay. Así es. Real, esa voz. Nuestra predecesora aquí, ¿no? Nuestra, seguro. La dueña de este Cilión. Y a ti, por ejemplo, ¿te ha tocado enamorarte en la tele, en el trabajo, conocer a alguien que después hubo un empalme, un algo? No recuerdo en el trabajo. Y que quieras contar. No, 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 no recuerdo en el trabajo, porque generalmente no me gustan los actores. Bueno, pero te habrás chapado unos cuantos trabajando. Sí, trabajando sí, pero es parte del trabajo, es como darle un besito a tu mano, no sé. Pero sí, 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 sí tuve un compañero, sí, sí, tuve un, bueno, sí, un periodista. O sea, hay gente que conocí en la televisión. Pero me impresiona igual, o sea, primero toda la seducción de los varones y de las mujeres. Algunas mujeres sin consentimiento. Ahí Susana, escapándose de ese beso agarrado de julio. Y yo por lo que vi, o sea, está bien, muy a los Susana, ¿no? Pero digo, como eso también estaba naturalizado, ¿no? O sea, la seducción, el apriete y la insistencia, la famosa cultura de la insistencia, ¿no? Pero dale, vení, dale, dale, me vas a dar un beso, ¿qué no? Bueno, entonces, bueno, una incomodidad que a veces llevábamos sonriendo, pero que pesaba en el fondo. Yo creo que muchas de estas cosas hoy son absolutamente cancelables. Claro. Sí, sí. En el caso del... Todos héteros, ¿no? O sea, todos vínculos además de varones y mujeres. Salvo el caso de la negra, ¿no? La negra lo estaba acusando, Luciano Cate. Claro, bueno. La negra igual decía, me llevo a este pibe, me lo llevo a este... Lo vio y dijo, me lo llevo. La negra cosificadora ahí, ¿no? Igual a mí me parece, primero recordemos que eran los 90, ¿no? Creo, ¿no? O bueno, muy por ahí. Sí, 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 muy siglo pasado. Pero igual hay un límite delgado, que siempre es el más difícil de definir, que tiene que ver con el consentimiento. Claro. Si el otro no le está pasando mal, lo que vos estés haciendo o no, depende de la mirada del que te esté mirando y esté opinando. Seguro, pero antes no estaba tan habilitado a decir, che, no está bueno lo que estás haciendo, amigo. No me voy a reír porque no me causa gracia. Sí, estoy incómoda. Claro. No me gusta esto. Antes incluso te reías para que no se genere una situación desagradable. Para evitar la incomodidad y para seguir siendo dócil. Las mujeres nos acostumbramos mucho a reírnos y a naturalizar eso de, ay, mirá el culo que te hace ese pantalón. Por eso digo... ¿Ya te pregunté? Hoy está de otra manera o estamos yendo camino hacia otro lugar, quiero creer. Y entiendo que hay muchas cosas en la televisión que siguen muy antiguas, pero que también se van allornando y va a llevar un tiempo. Pero los comunicadores son esenciales. Escucha, hablando de historias de amor, te casaste a los 19 años con un iraquí. ¿Nos querés contar algo? Fue una ceremonia ficticia. Era muy joven, estudiaba inglés en Canadá. Y sí, me enamoré de un iraquí que estaba resguardado en Toronto. Había escapado de la guerra de Irak-Irán en esa época. ¿Qué edad tenía? Te voy a preguntar de tía Chusma. ¿Qué edad tenía él? Yo tenía 19 y él tenía 25, ponele, una cosa así. No tenía mucho más. Estaba totalmente consensuado todo, por supuesto. Y bueno, recuerdo mucho amor y esto de casarnos en las cataratas del Niágara, que son re berretas. Casi como que los casó Elvis en Las Vegas. Claro, sí. Hicimos como una ceremonia de esas, pero no, nunca estuve casada legalmente. Pero ceremonias de esas, sí. O sea, que sos una mujer de enamorarte. Sí, pero sí. Por lo menos mientras esos cinco minutos fueron amor. Por supuesto, si la vida es hoy. ¿Cómo no vamos a vivir intensamente? Muy bien, me encanta. Hay que enamorar. Hay que enamorar. Claro. Hay que besarse más, ya lo decía don Roberto Galán. Mientras tanto, le digo a nuestro público que con el hashtag SDTV puede seguirnos, escribirnos y opinar en cualquiera de las redes sociales. Y vamos a dar vuelta a la página y vamos a recordar a alguien.